bueno aquí en ese depósito de joanna estos son los depósitos que se utilizaron para las canastas navideñas pero la dejamos repleta verdadina de productos a la vista es bueno entonces hoy la vamos a refilar de nuevo la va a refilar con aceite como ellos no tienen refri y para protegerlo de cualquier roedor verdad se va a dejar acá entonces estamos refilando la canasta navideña hay galletitas hay avenas son frescos para el bebé así que llevamos acá también ahí hay más aceite ahí está poco a poco miren yo creo que casi la vamos a refilar tú mira aquí vienen azucaritas para evanox le gustan las azucaritas y con leche de cabra esto es una instrucción muy especial se acuerda de la pacha verdad va entonces geraldine le recomienda que a partir de hoy ya ocupe esa así que vamos a descartar la otra por favor bueno así que le manda saludo geraldine oiga vaya y gracias también le mando muchos saludos gracias por todo y ese es para lavar la pacha no es la pacha sino que la tacita esa así que hay también champú y jabón mira para que lo bañe y lave ahí y también toallas verdad para que le limpia y la parte cita verdad entonces esto lo podemos colocar aquí todavía no no hay ningún problema ahí hay en caparina traemos también más pastas como lo pueden ustedes ver algunas sopitas miren amigos que van a ver este vídeo por favor verdad si usted quiere opinar sobre los productos que hemos traído sabemos que tal vez no son así que se digan los ideales pero por lo menos tratamos de apalear verdad algunas cosas de las necesidades básicas de nuestras familias salvadoreñas mucho lo necesitan así que agradecemos enormemente a joana y su esposo por la iniciativa verdad y aquí van miren yuca y papa ajos y cebollas ahí se lo puede dejar dejarlo nada más así para que después cuando ya nos vayamos ellos saben a dónde a dónde dejarlo así que aquí están todo esto verdad ya que no tienen refri pero por lo menos hemos traído productos que no necesitan refrigeración así que una vez más agradecidos si usted quiere venir acá a visitar a la familia de joaquín ya saben las puertas del canal del youtuber salvadoreño están abiertas o se pueden contactar directamente al teléfono con don evanox que de verdad hay con gusto los puede recibir y las cabritas todas están vivas si pero mira ahorita no para allá abajo se juega a comer ah de veras si ah mira pues ahí está la animalita bien chula ya molesta ya ya molesta ya molesta ya molesta pero estamos sacando la lecha la chiva la chivita si la lechita la lechita que nos alegra así que amigos ahora vamos a a dedicarnos acá bueno hay una experiencia que va a pasar hoy que joana es primera vez que va a probar pollo campero verdad y ya has probado pollo campero ya en estados unidos sabe malo sabe malo no gusta bueno pero igual ahí estamos acá viendo a ver qué tan diferente es ya el pollo campero acá en el salvador va poniendo el chito de confianza mira ya ya más o menos ahí como te sientes joana de estar acá a mí me encanta la humildad porque donde yo vengo no hay eso de veras si en nueva york no hay humildad como la hay aquí y se siente tan lindo se siente uno como que está en familia si verdad después de verlo en una pantalla en un televisor o en lo que sea y hoy estar aquí en la realidad es otra historia verdad es otra historia así mismo y realmente y te sientes y tú estás siendo testiga de los cambios que han habido en esta familia poco a poco imagínate que nos dimos la sorpresa hoy de la cama wow y no sé qué pasó con ese pequeño video verdad Dina de la cama que lo hemos grabado y vamos a ver si lo rescatamos esa parte para colocarlo ahí aquí está el bebé Joaquín ya dando sus primeros pasitos al lado de su tía vamos veis si por favor venga la pierna venga 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 ya está dando los primeros pasos el bebé Joaquín todavía se apoya Patreon venga a sí venga la bien no no y acero quieres papita tiene papitas el pollo te gusta bueno ahí está johanna probando por primera pero voy a campero y sabes que es lo más especial que lo veniste a probar en una casa privilegiado así que nadie puede ya no se levanta y no ve nada nada más vida y aquí ya se levanta y de esta vista y es lo mejor de esta vista cuando en la mañana verdad y bien fresquito nosotros tenemos planes johanna de comprar una tienda de acampar y venirnos a quedar acá y así en otros lugares también hay para la gente y esta abierta dina y tú qué vas a comer contame verduras bueno y miren aquí no me había dado cuenta aquí estamos en sala de parto no bromas aquí están las gallinas en su mejor labor de empollando y cuántos huevos le han puesto a cada gallina vamos a ver pero bien peculiar donde está el nido está raro que estén ahí arriba está tranquilita y el otro bebé no va a comer gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje y